qué onda amigos de youtube soy disley presente y continuamos con la campaña completa del nuevo call of duty y en este momento dejen un like y suscríbanse al canal si aún no están suscritos vamos a la siguiente misión llamada de liberación desde el organo libera y peores de frente seco perfecto muchachos liberación 25 de agosto de 1944 y vamos a comenzar la rizzo y yo voy a pose as nazi officers to infiltrate the garrison this way gentlemen the garrison was run by ss and police if you're a heinrich and he couldn't find me came for my parents and my husband and find me his son tonight everything we've lost everything we fought for we mean something tonight we take back our city the garrison our contact there will supply us with explosives and when we blow the gates that'll be your signal to approach we're counting on you all right boys let's get ready these crowds ain't gonna give up easy i figure we can survive pierce and we can survive anything i've fought alongside him with kasserine we should all be so brave it won't be long now mes amis but first we enter the wolves den see you there perfecto muchachos una cinemática de introducción completamente a la misión vamos a ver qué tal en esta se ve interesante soon as nightmare will be over No, 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 no. Routing our inside man came at a terrible price. You ought to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully he's obtained the explosives we'll need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Liberation 25th of August 1944. Good evening. We can see practically this. Thank you. Are we all right? Fahren Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. ¡Uy, uy, uy! ¡Esa fue de suerte, muchachos! Tenemos que leerlo entonces, ahora sí, bien, bien. Esa fue completamente de suerte. Ok, es de Hamburgo, Alemania, Hertha Schneider, Franz Spiegel es su comandante. Sí, le atiné, le atiné al propósito, que es de viajar, ¿eh? Ok, perfecto. Vamos a ver. Estuvo bueno, ¿eh? Supongo que te revientan si ahí mientes y... Estuvo bueno, eso me gustó, ¿eh? Yo me lo tomé muy a la ligera. Ok, tenemos que buscar a esta reclutilla. ¿Dónde está este muchachón? No me quiero meter en algún lado en donde a lo mejor sea como súper restringido y que te digan que no. Memento. 33 mementos en este. Prácticamente. Ok, vamos a ir arriba. Como que no me inspira mucha confianza. Verzahung. Ja, fräulein, ¿puedo yo ayudarte? Ah, no sé si sea él. Esto está muy loco. Ah, pero... Kennen Sie zufälligerweise Valens Gedicht, das Herbstlied? Es una seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit Ihren Pflichten zu tun. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Oh, y noice, y noice. Tut mir leid. Ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind Sie. Also, Fräulein Schneider, ¿eh? Woher stammen Sie? Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Ah, Hamburg. An der Elbe ist es im Frühjahr wirklich schön. Halten Sie sich in Zukunft an Ihre Aufgaben. Ein anderer wäre vielleicht weniger verständnisvoll. Einen schönen Abend noch. Ok. Gleich was. Semmén noia, supongo. Hast du sie schon mal gesehen? Ich vermisse die Heimat. Ich vermisse die Heimat. Ok, das könnte sein. Vamos a chequear los papeles antes de... Hamburgo... Spiegel... Ok. Ok. Ojalá es que no es si tengas varias oportunidades. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Ähm... Pues a ver, si es que todos se ven iguales además. Irgendwer hat mir vom Herbstlied erzählt. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Gedicht, das die Resistance verwendet. Davon zu sprechen, kein Ärger geben. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Ok. Es tut mir leid, aber das wusste ich nicht. Bitte sehr. Schon gut. Aber wir müssen vorsichtig sein. Zu wem wollen Sie? Ich habe Befehle für Polizei für Heinrich. Ja. Hier steht es. Reise Dokumente. Sie finden Herrn Heinrich in seinem Büro im zweiten Stock. Tercer piso. Eh. Vielen Dank. Bien geschehen. Ya nos dio el hack. Ya prácticamente nos dijo que tenemos que ir al tercer piso. Vamos a ver si nos podemos ir en el elevador. No. Tenemos que ir prácticamente. A ver. Vamos a volverle a dar una repasada. Esto está bueno. Me gusta, eh. Ah, está fácil. Ok. Es bien. No. Ich denke, dass dieser Mann was hierher is going to ask. Ich denke, dass dieser Mann hierher me wird. Es zufrieden. Sie können die hintertreppe nicht. Stop. Kein zurück. Seigen Sie mir Ihre Papiere. Ok. Natürlich. Bitte sehr. Das Treppenhaus ist gesperrt und Sie haben keine Freigabe. Wie lautet Ihr Nachname? Hacen como pruebas estos tipos, me dijo que prácticamente por ahí no puedo, pero que están las escaleras de atrás, entonces a lo mejor es por acá, ok, vamos a volver a checar. Ok, sí está, está fácil, está fácil. Ok, vamos a ver, acá, de este lado. Este es como un sótano y más bien yo voy al tercer piso, pero venga, vamos a explorar porque esta misión está bastante interesante, de hecho. Ok, vamos a ver, vamos a explorar. Ya nos dijo que estábamos en el tercer piso, entonces ya ni siquiera tiene acá. Sí, perfecto, así es por aquí. Ya no tiene chiste exponernos y hablar con esos reclutas. Supongo que si hablo ahí, ese tipo se va a dar cuenta. O sí se da cuenta, ¿no? Yo creo, a ver. Vamos a jugárnosla, a ver. Ay, se ve peligroso. No, este no es. Este es el segundo piso todavía. Vamos, vamos a darle acá. Ok, sí debe estar en este piso, entonces. Encuentra tu contacto. ¿Por qué carajos? Tiene que estar súper escondido, o sea. Tiene que estar en este piso, mi señor. ¿Cómo puedo ayudar a ti? ¿Cómo puedo ayudar a ti? ¿Habéis que los escondidos de Valencia? Sí, lo que me gusta mucho. Es es también uno de mis hermosos de escondidos. Por favor, aquí en Langfräule. Ok. Pero es que es el segundo piso. Siento que algo va a salir mal en todo esto. Siento que se va a descontrolar muchachos. No, 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 no. Siento que se va a descontrolar muchachos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Hacer tu hijo flail como derrotó bajo mi búsqueda, me dio el gran placer de todos. ¡Rosa! ¡Esto es para mis comandantes! ¡Esto es para mi hijo! ¡Esto es para mí! ¡Lueve la resistencia! ¡Uy! ¡Están tocando! ¡Corre! 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 ¡Esto es para mí! ¡Esto es para mí! ¡Esto es para mí! ¡Vámonos al gajo! ¡Vámonos! ¡Vámonos al gajo! 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 ¡Esto es para mí! ¡Vámonos al gajo! ¡Vámonos al gajo! ¡Yááááá! Explosivos. Entonces quedamos en misión. Vamos a reunirnos en el tribunal después de plantar las charlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está difícil esa parte. ¡Suscríbete al canal! No digas que me vio. ¿Si me vio? ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Uy! A pesar de que nos vieron. ¡Perfecto! Uy, ¡el c 테urro! ¡Esa cautious! ¡¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡A ver, a ver! ¡Sniperes en el garrison! ¡Second story! ¡No hay una de ellas! ¡Para que la de ellas! ¡Estamos en el fondo! 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 ¡Please, ¡Ajame! ¡Sí! ¡Estamos en el fondo! ¡Siebenna! ¡Nos hay de blindos! ¡Belonda están en el fondo! ¡Estamos en el fondo! ¡ Cristo amara,赛! ¡Ariaga, activo! ¡Estudia! ¡Aros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hicimos todo un desastre aquí, les dije que esto se iba a descontrolar, estaba a punto de descontrolarse, se veía venir, lo pasamos bastante bien El tipo sigue vivo, o no? ¡Betazos! ¡Llega! 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 ¡Tengo que establecer las defensas! Los alemanes estarán aquí pronto, verán que lleguen de aquí Si se acercan, usen los molotovos Tengo el primer equipo de ayuda Como que nos están dejando muchas cosas buenas, ¿eh? Yo creo que va a pasar algo medio... medio loco La toda la ciudad está luchando, estamos casi ahí Ok, va a pasar algo medio loco aquí Aquí vienen Daniels, agrega por el dragón Todos otros esperan hasta que estén en la ruta ¡Llega! ¡Llega! ¡Se fulfilled! ¡Llega! Llega! ¡Clandro en frente! La gelir sin disparas Un saludo The building across the south Sniper We're getting too close Enemies in front use your Molotov Grenade out Hashtrack's coming across that bar bridge ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué carajos! ¡Uy, venga, vamos! ¡Gracias! 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 ¡No lo hicimos, Daniels! ¡Vamos a volver a los otros! ¡Puedo ver a Crowley y Pearson detrás! ¡Gracias! 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 ¡Vue aGH! ¡Gracias! ¡B renta sus luces sonores! ¡Sacrío! ¡ under a tarjeta! ¡No revézco! ¡No revés! ¡France ha reclaseedemente París! No, esto no es exactamente lo que pasa. La guerra no está terminada. No, come on, Pearson. No tienes esto. Eso es lo que es lo que es Turner. Ganas en Rofeo, champán y caviar. Tomar a garrison y ayudar a liberar a Paris es algo que nunca olvidaré. Dejad, creo que podría haber visto a Pearson smile. Vamos a llevar este momento todo el camino hasta la ronda. Muchachos, estuvo bastante bueno este episodio, este capítulo llamado Liberación, 25 de agosto de 1944. Espero que les haya gustado. Vamos a la siguiente misión, así que revienten el botón de like y déjenme un comentario. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!